Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Bueno, si estás aquí no es por casualidad, puede que haya algún mensaje para ti que te pueda ayudar en estos momentos. Comenzamos con economía, trabajo. Después vemos tema sentimental. Te van a proponer algún tipo de negocio, algún tipo de inversión, algún tipo de colaboración. Otras personas, va a ser en conjunto con otras personas. Es una comunicación que te va a llegar, alguien se va a comunicar contigo, alguien te va a buscar para ofrecerte algo. O que entres en una sociedad, un nuevo proyecto, una nueva inversión, algo. ¿De acuerdo? No te va a faltar el trabajo, no te va a faltar. Tampoco te van a faltar los ingresos. ¿De acuerdo? Vienen momentos de trabajar duro. Eso sí, hay que trabajar bastante. Pero no te va a faltar, no te va a faltar. Pero sí que es verdad que hay que trabajar y bastante. Nuevas comunicaciones. Nuevas colaboraciones. Es que te vienen nuevas colaboraciones por distintos sitios. Nuevas colaboraciones comerciales. O bien te pones también a vender o a comprar cosas, artículos con los cuales vas a tener bastante entrada de dinero. Pero es que haces colaboraciones con otras personas. Te juntas con más personas. Y no te falta, no te falta el trabajo. No te falta. Que va, que va, que va. Bastante, bastante trabajo. Y como es natural, es que te viene una racha económicamente buena. Entrada de dinero. Vas a ver dinero, como se suele decir, a manos llenas. Vas a poder hacer muchos cambios en tu vida porque la economía te va a ayudar muchísimo a salir adelante de cualquier situación por la que estés atravesando en estos momentos. Porque tienes entrada, pero bastante dinero, eh. Bastante y no te vas a poner al día de muchos pagos también. Vale. Continuamos. Personas que estáis en una relación de pareja. Bueno, aquí te sale como que tú vas a cortar con una situación que no te está gustando o que no te está agradando dentro de tu pareja, con la pareja, en el entorno, ¿no? Tú, es como que vas a poner a alguien en su sitio, vas a poner las cosas en su sitio porque algo no te está gustando, alguna situación que estás viviendo y tú vas a tener una comunicación que vas a cortar con algo o con alguien. Puede ser también, aquí hay como la figura de una persona mayor. Puede ser una madre, una suegra, alguien, es la figura de una mujer, alguien. Que puede estar, digamos, creando malestar dentro de la pareja, ¿de acuerdo? Y tú es como que vas a poner las cosas en su sitio y vas a cortar con esa situación, ¿no? Porque es alguien como que habla por detrás, o sea, habla cosas que no son, habla cosas que no son. Por lo tanto, crea malestar dentro de la pareja y tú es algo que vas a solucionar, vamos, o que tienes que solucionar, que lo tienes que solucionar tú. Para que esto se acabe y un poco empiece a reinar la armonía, la tranquilidad y el equilibrio dentro del hogar y dentro de la pareja, que es bastante importante. No podemos permitir que nadie desequilibre nuestra vida, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos con las personas que no tenéis una relación, personas que estáis solos, solas. Muchos sueños que se van a hacer realidad. A veces decimos, no, es que solo es un sueño. Bueno, bueno, que los sueños se hacen realidad, ¿eh? Se hacen realidad. A veces decimos, ay, estoy viviendo como en un sueño, me parece mentira. ¿Verdad que hemos dicho algunas veces esas palabras? Acordaros de todas las veces que se haya podido cumplir algún sueño, que se nos olvida, ¿eh? Se nos olvida de dar las gracias y recordar que ahora estamos viviendo algo que en su día, tiempo atrás, nos pareció, o solo creíamos que era un sueño, ¿no? Bueno, aquí tienes una persona que está, que es como una persona muy fiel, es ese amigo, esa amiga, esa amiga que siempre está, ese amigo que siempre está, o que le contamos nuestras cosas, o nuestras preocupaciones, nuestras dudas, nuestros miedos. Esa persona que siempre está ahí. De todas formas, tú tienes a alguien contigo, tienes un ser de luz que te acompaña, que te guía y que te resguarda y que siempre está ahí contigo, ¿vale? Bueno, vas a asistir a un sitio, puede ser una fiesta, un sitio donde hay mucha gente, ¿eh? Te van a invitar, o sea, va a ser como un regalo que te van a hacer, puede que vayas a algún evento, a algún sitio, en compañía de este amigo o de esta amiga que tú tienes ahí desde hace mucho tiempo. Y va a haber una comunicación con esta persona diferente a la comunicación que hayas podido tener hasta ahora. Porque esta persona no te ve como una simple amistad, no te ve como un simple amigo, como una simple amiga, no, 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 no. Esta persona te mira con otros ojos, te ve como algo más. Lo que pasa es como que tú no has echado cuenta en esta persona, es como que tú aspiras a más, o tienes otra, ¿cómo te diría yo?, otra expectativa diferente. Y a veces rechazamos a las personas porque nos ponemos otros objetivos, ¿no? O porque esa persona no tiene los recursos suficientes o creemos que no puede tener los recursos suficientes. A lo mejor ahora no los tiene, pero más adelante tiene lo que no te puedas imaginar. También, 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 también pasa eso, ¿eh? También pasa. Personas que rechazan a otras porque económicamente no tienen los suficientes recursos. Y con el paso del tiempo las vidas, la vida les da vuelta, mucha vuelta a aquella persona. Bueno, como te estaba diciendo, de ahí va, de esta amistad va a salir algo más, ¿eh? Para algunos, esto no puede resonar para todo el mundo, vamos a ver. Pero sí que esta persona está ahí desde hace mucho tiempo. De ahí, para muchos, no tiene por qué ser para todo el mundo. De ahí va a surgir y va a salir una relación sentimental maravillosa, 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 ¿eh? Cuando digo maravillosa, es que es maravillosa. Bueno, pues no te olvides suscribirte. Bendiciones y te dejo toda mi paz.